¿Qué tal amigos de Autorodando? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Autorodando News. Comencemos. Llega a Colombia el Cayenne 2019. Colombia es el segundo país en la región que da la bienvenida al Porsche Cayenne 2019, incluso primero que en los Estados Unidos. Llega en tres versiones, el Cayenne, Cayenne S y Cayenne Turbo, con motores que van desde el 2.9 litros hasta el 4 litros, con una potencia que va desde los 340 caballos hasta los 550 caballos. Esta SUV es la primera en su segmento en incorporar una grandísima novedad, que es poder tener un spoiler que es completamente graduable de acuerdo a la velocidad. Esto permite al vehículo tener mucho más equilibrio en las curvas, mejor experiencia deportiva y algo bien interesante, se puede desplegar para un momento de emergencia, lo que hace que se active un sistema de freno, por decirlo de esa forma, en el spoiler y hace que se reduzca la distancia de frenada hasta en 2 metros. Otro detalle interesante que también hay que destacar de esta Cayenne 2019, es que sus ruedas traseras pueden girar hasta 3 grados, permitiendo de esa manera tener una mayor estabilidad en curvas y unos mejores agarres. Algo bien interesante para un vehículo de ese segmento. En Colombia la vamos a encontrar, desde 345 millones la versión Cayenne, hasta la versión Turbo que puede llegar a los 700 millones de pesos. BMW mostró lo que es el renovado Z4. Por fin tenemos más detalles de lo que es el BMW Z4. Luego de tener algunas fotos espías, vestido o camuflado con esas características blancos negros muy habituales de estos momentos, BMW ahora muestra el Z4 M40i. Este vehículo cumple con todas las expectativas, en todo lo que tiene que ver con su grandiosidad y extremadamente deportivo, y sobre todo un excelente motor. Estamos hablando de un motor 6 cilindros que generan 350 caballos de fuerza, algo que sin duda alguna para un vehículo de esas características tan liviano lo va a ser muy muy potente. Otro detalle interesante es que podemos decir que incorpora una amortiguación mucho más deportiva, controlada electrónicamente y un sistema de frenado M Sport. Igualmente ese M Sport también vamos a tener características en lo que es el diferencial, lo que va a ser aún más controlado electrónicamente para que la transmisión trasera, dado que este vehículo es una transmisión trasera, pueda tener mejores prestaciones deportivas. El Z4 es capaz de acelerar de 0 a 100 en 4.6 segundos. También cuenta con un sistema de sonido envolvente Harmar Cardon. Otro detalle también interesante es que contamos con luces Matrix Lex de profundidad, lo que sin duda alguna es dobar una distancia superior a los 600 metros cuando estamos en carretera, en lo que tiene que ver a luminosidad. Este vehículo se espera que esté aproximadamente en abril disponible en todo el mercado internacional. Y quizás lo veamos también rápidamente como suele hacer Autogermana al traerlo al país. Conluce Our Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.